cómo están bienvenidos a no sé mi radio online este es más común dulces y nigromante no sé pero es algo que quería hablar hace bastante tiempo es algo que me da miedo hablar porque sé que es un tema que es bastante sensible lamentablemente al día de hoy pero es algo que hace tiempo quiero decir y quiero baja y a la vez tiene que ver con cosas que me han pasado en mi pasado fuera de las redes y con cosas que aún hoy que no me pasan tanto a mí por ahí pero que sí veo o que no me afectan tanto a mí hoy pero sí veo que siguen pasando en las redes y la verdad es que es algo que me da un poco de bronca no es que seamos tan superficiales jactándonos de no ser superficiales no es bueno vamos al grano me levanto hoy en la mañana me pongo a ver facebook siempre me pongo a chequear facebook y demás cómo estás marco bienvenido hola león cómo va ayer no viniste al taller no viniste este bueno veo dos posteos que vi varias veces posteados no es algo en contra de las personas que lo postearon no porque no te realmente creo que no las conozco este los extrañé mucho anoche en el taller no puedo asistir saludos a mar y presentes no pasa nada de leito nosotros también te extraño este bueno veo dos posteos que no es la primera vez que los veo y uno era de una biblioteca una librería que decía muchos quieren un amor como romeo y julieta pero no saben que suman un amor que dure un día y hay seis muertes si leyeran más comprenderían más yo en ese momento la verdad es que lo que pensé es y si ves la película no o sea si ves la película romeo y julieta no yo que no leí romeo y julieta no vi la película ni siquiera los vi en el teatro porque realmente el romance no me llama y está todo bien con el romance no digo que esté mal digo a mí no me llama sé eso porque todo el mundo lo sabe y después hay un posteo donde había varios personas que se asegura lo conocen varios personajes sentados en una mesa a danieva caperucita roja el quijote sentados en una mesa y decía si leyeras si realmente lees vas a saber quién es cada uno de ellos realmente o sea nadie conoce caperucita roja salvo que lo haya leído o nadie conoce el quijote salvo que lo haya leído o sea mi crítica no es esa no digo hasta menos más difícil hoy por hoy hay series y películas de muchos libros ponemos algún libro del que no hay una película de los clásicos 600 de películas novela de mangas hacen hay un manga del quijote no hay de todo esta no es la crítica en realidad mi crítica es eso de si leyeras más serías más comprensivo realmente es mi crítica realmente el que mucho le comprende más del mundo sabe más del mundo es más intelectual es más sabio realmente hace un tiempo vi un posteo que les preguntaba por qué crees que la gente tiene faltas de ortografía cuáles creen que fueron las respuestas 30 respuestas 31 cuáles creen que fueron las respuestas la mayoría de las respuestas será porque no leen tienen faltas de ortografía pregunta el único motivo por el que una persona tiene faltas de ortografía es porque no lee fuera de eso las respuestas no eran tan porque no leen tienen faltas de ortografía yo me enojó tanto en las respuestas de ese posteo que dije no bueno bueno listo me los años lo seguí 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 bajando y que me olvido hasta el día de hoy no me olvido porque realmente era como paren chicos las respuestas eran porque son bestias que no les interesa leer son analfabetos que no saben leer es gente sin cultura que no lee primero que las 30 respuestas eran que no leían pero además era básicamente eran la persona que no lee no lee qué men lo y tírenlo al río yo me imaginaba estas personas tipo frankenstein diciendo franken que está en lo que enseña es que en realidad el monstruo es una gran persona no no sos la persona que admira frank al monstruo de frankenstein en realidad sino que sos el que estaba con con el tridente que no sos el pueblo porque era una violencia y una agresividad le llamaron bestias que llamaron agresivos no los llamaron bestias le llamaron analfabetos animales retrógrados ignorantes gente sin cultura de todo de todo no había nadie que decían no leen no no siempre hay un insulto una una agresividad tremenda salvo uno el comentario 31 que dice y pueden ser por varios motivos por ahí si tiene él los llamaba síndromes si sufre síndromes como dislexia ansiedad o algún tema mente cerebral y se decía fue lo único ahora realmente el único motivo por el que una persona tiene faltas de ortografía es porque no le suponiendo que estamos hablando de adultos que terminaron el secundario y que le dan importancia porque también puede ser el que no le des importancia a la ortografía o sea porque es tan difícil pensar que alguien que le gusta escribir no le da importancia a la ortografía porque no puede existir y porque si existe esa persona es un monstruo de no debería existir el mejor fue el que decía son gente inhumana a porque vos sos el adonis de la humanidad sos el adán perfecto de la humanidad y del buen samaritano la verdad que el motivo por el que una persona tiene faltas de ortografía es enorme partiendo porque puede estar aprendiendo a escribir porque no le interesa su ortografía que eso no lo hace una persona horrible esa conoce a la persona y fíjate yo te puedo decir un montón de personas que directamente no saben escribir y que das la vida por esas personas puede tener un problema en la vista y por eso escribe y tipea mal puede tener dislexia puede tener ansiedad y acá es donde yo me pongo de ejemplo realmente no soy una persona que tiene faltas de ortografía pero sufro ansiedad social o fobia social lo cual hace que tenga miedo a ser juzgada por lo tanto mi cabeza eso lo resuelve equivocándose a propósito como por ejemplo no sé tengo miedo de decir algo que le caiga mal a la persona digo algo mal que le caiga le puede seguramente le va a caer mal a la persona como tengo miedo de que al ser escritora me juzguen por mi ortografía hay palabras que escribo mal y me doy cuenta después de darle enviar digo ay no y son errores por ejemplo no sé escribir vaca con b larga todo el mundo sabe que vaca va con b larga no mentira escribir vaca con b larga cuando sé y es obvio que vaca va con b corta pero mi cabeza me lo hace a propósito tratando de poder controlar esa situación ese miedo que tengo y la dislexia me juega más en contra si ustedes ven como escribía antes en los posteos a como escribo ahora van a notar que cambió mi forma de escribir si viene siempre corregía leía el posteo cuando me decía esto está mal escrito lo modificaba pero por ejemplo hoy por hoy igual si leen mis posteos van a ver que hay algunas cosas que están mal escritas y no escritas de una forma rara como que ordenó las palabras de una forma correcta pero no típica no sé cosas así bueno todo eso es ansiedad pero digo a estas personas de si lees mucho vas a comprender más y que hay de lo de ser comprensivo porque directamente si alguien tiene falta de grafía listo no vale la pena como si por tener faltas de ortografía esa persona valiera menos o su opinión valiera menos león hasta hasta está el book en boca en boca para conocer a ciertos personajes o historias es decir creo que no hace falta leer sino que también puede saber que las historias o personajes de diversos cuentos o novelas o historias etcétera es decir es a ver me van a decir que todos conocen a todo por por nadie vio harry potter en el cine después dijo quiero leer el libro entonces yo creo que tendremos que bajar un poquito tendríamos que bajarnos un poquito del pedestal de que hay como leo mucho soy comprensivo pero el único motivo por el que alguien tiene falta de fotografía es porque no le de punto no existe otro motivo hablando con roger rogelio aparece es un amigo esto lo charlamos este yo le conté está enojada y nos pusimos a hablar roger 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 es un amigo que nos conocemos hace años nos reencontramos ahora en las redes él escribía muy mal y varias veces cuando alguien me tocó en las redes roger me defendía y minimizaban lo lo que él opinaba lo que él decía por cómo escribía roger sufría de cataratas es sufrida de cataratas y no me acuerdo tiene un otro tema en los ojos que no no me acuerdo cómo se llama perdón roger hoy me lo dijiste lo cual hace que le costara muchísimo el leer el escribir todo lo que todo lo visual le costaba mucho por ejemplo no películas subtituladas no no podía ver tenía que acercarse mucho para ver ni siquiera en el cine la cosa es que hace casi un año logró operarse de cataratas después de bastante tiempo que venía luchando más bueno todo el tema de la pandemia este finalmente pudo hacerlo desde ese momento al día de hoy si ustedes ven cuando roger me postea escribe perfecto siempre fue un pendiente para él el mejorar su escritura porque más le interesa escribir le gusta escribir siempre se siguió se sintió inseguro en su escritura por eso realmente siempre fue un pendiente pero no no tenía como y mucho hay sí sí tenía como vos no sabés lo que él vivía o vos no estás en sus zapatos entonces no él sentía que no podía o él realmente no podía lo que sea donde sanó sus ojos que igual no tiene una visión cien por ciento pero hoy por hoy mejoró vos lees sus posteos y él escribe perfecto alguna vez pero también por ejemplo otra cosa que le pasaba era que además de que no veía bien también se ponía nervioso porque escribía mal entonces escribía peor pobre y hoy por hoy eso lo mejoró entendés entonces lo atacaban y lo y él por ahí no no escribía mucho en las redes y todo porque donde escribía algo mal la gente decía de todo hay esta gente sin cultura este entonces se privaba de un montón de cosas y nadie sabía por qué él escribía así nada simplemente barriaban y atacaban y y fuera de las redes entonces en su día a día él vive en una villa y eso es es como también porque en todos lados es como que que está eso hay gente sin cultura es el negro que entonces también era como que él decía yo tengo mucho para decir pero no lo puedo decir porque como no lo escribo bien no me van a dejar y al hablar como él no habla como estaba buenas tardes en mi opinión señor no él te habla como habla él y dicen también mucha gente te te dice por ejemplo vos decís algo que opinás y la verdad es que lo que decís o sea él me decía no es por por darme de gran sabio pero decía cosas grosas me decía pero como no pronunciaba las s primero pronuncié las s antes de hablarme y lo que dijo no no porque hay o sea la la misma lo mismo dicho por alguien que no pronunció las s vale menos que el que pronunció las s lo que dice es perfectamente en serio somos así de de superficiales entonces es como que esto de si lees más vas a comprender más podés haberte leído todas las novelas y todos los libros novelas de teatro del mundo pero seguís pensando que si tiene falta ortografía es porque no lee lee un poco sobre ansiedad sobre dislexia sobre otras cosas entonces la verdad que es algo que siempre me molestó mucho en mi día a día yo lo sufrí y también he visto como mis amigos lo sufrían por una boludez porque no pronunció la s pues si no amigo ese no es así ah cuando hables bien hablamos como pero no te está diciendo algo incoherente o algo te está diciendo algo posta pero como te dice amigo ah no no ya está no vales nada o yo lo sufrí lo sufrí lo sufrí lo sufrí en un texto que igual después no vas a valorar una corrección que no vas a valorar entonces somos machitos o somos hembritas o lo que sea somos valientes para atacar y bardear a la tipa que está en un taller literario y no habla como yo considero que debería hablar pero no tenemos tenemos la suficiente valentía como para que nos para permitir demostrarnos que no es lo que estamos diciendo me han pasado gente que antes de que corrija mi texto decime qué libros leíste cuáles fueron los últimos libros que leíste o sea y decir mira no te lo voy a decir dame el texto y fijate lo que puedo ofrecer a tu texto no voy a perder el tiempo cuánto valor hay para bardear y para atacar mi trabajo pero no para darme la oportunidad de mostrarte que estás equivocado o equivocada entonces es como que todos somos valientes no pero y también hay otra cosa y es esta cosa de la apreciación personal que le damos como única posibilidad cuando yo era chica este y de más grande en realidad cuando yo era chica me traté como de sumergir al mundo literario porque digo bueno escribo con otros escritores porque después me pasaron tantas cosas feas que me alejé y recién ahora a través de las redes me animé a moverme un poco más en el mundo literario pero me han pasado cosas como que gente que que te dice o sea a escribís y y qué lees y preguntarte qué lees o juzgarte por cómo hablas y yo a ver soy una persona yo les conté que hace poco conocí un escritor fui a unas vacaciones y conocí un escritor ustedes para me ven como una campeona hablando a la cámara pero posiblemente cuando me conozcan en persona yo sí bueno hablo así me pongo a hablar así voy a formular más las frases voy a decir más las palabras voy a trabar me voy a bloquearme o sea voy no voy a hablar así como hola cómo estás no entonces a mí me pasaba eso cada vez que tenía que hablar con alguien me pasaba eso entonces era como no sé por ejemplo de qué trata tu historia entonces yo trataba de explicar o explicar pero me traba a hablar mal me dice mira cuando puedas hablar mejor voy a leerte o sea es como que hay una pirámide tipo la pirámide alimenticia pero la pirámide de prejuicios antes de leerte primero ven cómo te ves porque muchas personas han considerado no leer lo que escribo por cómo me veo después cómo hablas muchas personas han considerado no leerme por cómo hablo qué lees incluso de no sé la cosa política o sea es como no sé cómo es la ideología política o la ideología tal lo que pensé o igual los más agresivos serán los que me preguntan qué leía antes de leerme porque no quieren perder el tiempo y yo les decía digo la verdad es que no leo lo que escribo en el sentido de que a mí me gusta por ejemplo leer muchas novelas históricas amo las novelas históricas pero no escribo novelas históricas escribo fantasía y me dice ahí no 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 voy a no voy a leer a alguien que no lee lo que escribe o sea que si lees novelas históricas tenés que escribir novelas históricas y si lees fantasía tenés que escribir fantasía pero no al revés no entonces es como qué onda no este después no me acuerdo que otras situaciones así he pasado o he visto que han pasado este a ver si yo me acuerdo cuando iba a la 31 hacían que éramos 15 personas se hacía un evento de lectura donde cada uno llevaba su texto lo organizaba este un amigo la danesa y éramos 15 nada más pero siempre iba como invitado de honor un profesor de literatura que enseñaba este en en las escuelitas de ahí y era como que hay te enseño pero era era esos profesores que se jactaban de que para enseñarte a escribir tiene que ser estricto y tiene que ser duro y muchas compartían esa idea entonces perfecto pero ahí que estaba más en confianza además tenía muy estaba como muy muy agarrado con la con la danesa e entonces era estaba ahí solamente para tirar mierda era vos te subías al escenario y el tipo empezaba sácate 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 y era como chabón no estamos en una no estamos en una clase para corregir estamos para disfrutar la literatura de cada uno entonces era como que él se jactaba de que había leído mucho y de que sabía mucho y de que su palabra era ah porque todo el mundo lo daba como el gran profesor este y y lo único que hacía era barbear al otro y que había publicado y que una editorial lo publicó y que no se fue la danesa sí porque era 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 en esa post nunca se pierde el tiempo al leer vimos está bien nunca se pierde el tiempo al leer pero si yo no quiero leer lo que a vos te parece que debo leer no estoy mal y no pierdo el tiempo por no leerlo a eso me refiero entonces lo que a vos te gusta leer es lo que a vos te gusta leer no me hace menos si yo no lo quiero leer o no me interesa leerlo o si escribo fantasía pero leo novelas históricas o si no sé también me han juzgado porque yo no empecé a escribir porque leía quiero ser como esas personas yo que sé escribir porque mi abuela me dijo escribí y lo disfruté vivimos en un mundo maravilloso lleno de gente que está esperando la oportunidad de ofenderse la es que no sé si se ofenden si es que se ofenden se es como que yo siempre digo que son personas que tienen un mal día o tienen una vida chota y dicen bueno a dónde puedo tirar mi veneno acá este entonces es como que yo constantemente peleo y discuto con estas cosas en el taller ofenderse y justificarse o no sí obvio y ahora siempre lo justifican con una u otra cosa pero lo que lo que digo es que a ver que leas mucho no te hace intelectual yo la verdad que siempre digo para mí una persona culta realmente esto se habla en psicología la diferencia entre aprender y aprender con h vos podés aprender vos podés leer de todos los libros del mundo y hacer un gran análisis y demás y si eso no lo aprendes no lo haces parte tuya para mí una persona culta es una persona que hace suyo todo lo que va llegando y si realmente lo haces tuyo y realmente te transforma es imposible que no seas comprensivo o comprensiva es imposible que no puedas ver más allá entender que para mí una persona culta no puede creer que la el único motivo por el que alguien tiene falta de ortografía es porque no lee o sea nunca leíste una historia de una persona que tenía no sé dislexia o nunca leíste un personaje que estaba aprendiendo a escribir un adulto que estaba aprendiendo a escribir nunca leíste la historia de sí la leí pero después es el análisis de lo hermoso que era la historia de esta persona que se superó a sí mismo aprendiendo a escribir pero igual para mí los que tienen falta de ortografía son unos animales o sea en este posteo la gente atacaba de una forma muy fea entonces es como que pero también creo que más allá de que hay mucha gente que necesita escupir su veneno y encontrar el mundo literario que es bastante elitista o sea por lo menos la parte que es bastante elitista el lugar perfecto para hacerlo este también hay esa idea en el taller literario llega un montón de gente que que quieren escribir y quieren empezar a escribir pero no se animan porque no saben lo suficiente porque no leen lo suficiente porque tienen falta de ortografía porque esto porque el otro porque aquello y yo siempre les digo mira la mejor forma de mejorar la escritura es escribiendo la mejor forma para mí de mejorar la ortografía es escribiendo y corrigiendo lo que escribís te puedes ayudar un montón de cosas de alguien que te vaya acompañando del microsoft word nunca en solitario tampoco yo creo que somos seres sociales en soledad se puede hacer un montón de cosas pero si estás acompañado mucho mejor por eso el taller literario antes de exigir es que haya alguien del otro lado dispuesto a leerte y ahí vas a tener más ganas de escribir y vas a perder más miedo a la hora de escribir o sea es como como decía Aldo en este escritor que conocí en Villa Elisa hay algo todo el mundo le tiene miedo a la hoja en blanco pero si hay algo maravilloso de la hoja en blanco es que no te va a juzgar vos ahí podés escribir lo que quieras decir lo que quieras escribirlo como quieras que nadie te va a juzgar después cuando salga bueno cuando salga problema de que lea y si se ofende pero vos ahí podés ser vos y eso es también lo que creo que nos permite porque por ejemplo si tienes falta ortografía y yo cada vez que escribís algo mal te ataco y te digo en lugar de decir bueno trabajalo vamos a ver y te ayudo a trabajarlo y te acompaño que creo que eso es algo muy importante para mejorar todo no solo en la escritura sino en cualquier en cualquier aspecto de lo humano el tener a alguien que te acompañe el alguien que cuando reciba eso en lugar de tirarte mierda y palos te diga bueno trabajemos trabajemos muy bien muy bien muy bien muy bien este yo creo que eso hay mucha gente todavía piensa que estamos en el 1800 y que la forma correcta de que la gente mejore es darle al latigazos y eso ha aparecido un montón de gente en mi taller que venían a decir no vos como maestra la verdad la risa porque un verdadero maestro tiene que ser estricto que yo sonría que sea dulce y gentil y te diga las cosas de una forma dulce no quiere decir que no sea estricto si te tengo que retar te voy a retar pero no te voy a decir ah es una mierda no te voy a retar y los he retado y a veces los reto este y soy estricta y hay cosas que no permito y tengo mis límites pero el límite no tengo por qué revolverte algo por la cabeza para que entiendas el límite yo te puedo decir esto es así y esto no es así este no sé a ver tengo chicos que tienen sus problemas a la hora de estipiar por sus temas personales no 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 me puedes traer un texto así yo no te lo reviso si no me lo traes así no me centro en la escritura en el desarrollo del texto es como está el texto la estructura y demás muchos han mejorado un montón muchos todavía no pero bueno creo que lo importante del texto es lo que dice es verdad que a ver el tema de la ortografía permite o no permite que sea que se comprenda lo que se está leyendo pero también hay algo que yo al aprender la forma de narrar del otro logro también superar o pasar eso de la ortografía por ejemplo lo que no quiere decir que si llevas un texto afuera con falta de ortografía bueno no pasa nada no si pasa porque el otro es el otro y ayuda y sirve un montón pero tampoco el decir que no vale la pena como escritor o que no debería escribir o sea si vamos a juzgar al escritor juzguémoslo por lo que escribe este no por como lo escribe y si lo vamos a hacer y realmente tenemos intención de darle una mano y no solamente de tirar nuestra mierda afuera nuestro veneno afuera o demostrar que somos mejores que esa persona o que sabemos más que esa persona si realmente tenemos una intención sincera de darle una mano a esa persona o de entender por qué esa persona escribe como escribe o de lo que sea que no estemos de acuerdo lo podemos hacer por privado mandarle un mensaje o decirle mira fijate esto pero de una forma amable o empezando por a mí me parece que este no decir que son analfabetos animales y que deberían morir y como decía en ese posteo entonces a esto de cuanto más lees más comprendes a ver gente si es una opinión así sin pelos en la lengua hoy hay un montón de series y películas que tienen sus diferencias con el libro pero ver una película también te puede hacer reflexionar y también te puede o ver documentales o ver videitos en youtube leer no es la única forma de ser más comprensivo de abrirte más y abramos un poco la cabeza no toda persona que escribe con falta de ortografía es un monstruo y creo que no no son monstruos ninguna cada uno tendrá su motivo y en lugar de paliarlos creo que deberíamos ser más comprensivos deberíamos también darle una oportunidad a lo que está escribiendo primero tendríamos que darle una oportunidad a lo que está escribiendo y después le podemos dar una mano con la ortografía o resaltar o hablar de eso pero de qué sirve atacar a la otra persona a mí me pasó muchas veces que por mi forma de expresarme mi forma de hablar se me denigró como escritora sin leerme me ha pasado también por cómo me visto por cómo me veo al punto de que empecé a ocultar mi mi yo este y la verdad que hoy por hoy que muestro más lo que me gusta y todo me estoy rodeando de gente en las redes que tiene más mi onda que nos comprendemos más y que al final ya saben lo que yo escribo porque más o menos lo que yo escribo es lo que me gusta leer a la gente de mi onda de mi aspecto de mi de mi onda de mi edad de todo este entonces nada quería hablar un poco de esto quería sacarme un poco de encima hace tiempo que quería hablar de esto y quería sacarme encima de esto pero la verdad tenía miedo este porque no sé por qué antes mis redes eran bastante más agresivas y las fui limpiando porque fui sacando gente este fui sacando cierto tipo de gente eh y bueno hoy siendo que puedo ser más libre en mis propias redes y quería hablar de esto ahora voy a hacer otro vídeo sobre otro tema que también me quiero sacar de encima este y bueno leo sus opiniones este yo creo que que todo lo que lo que lleve a ser más comprensivos y demás este suda y la verdad es que por ejemplo hoy por hoy me pasa que aún hoy no expresándome de la mejor de las formas eh ya nadie me lo resaltan y me lo critica salvo cada tanto aparece algún nuevo dando vueltas por ahí pero rara vez pasa eh y eso está bueno no como que le dan primero oportunidad a la persona y a lo que dice la persona y después bueno espera este algunos si me han dicho che mira la pifio hasta acá todo y como digo no es que la pifio porque no sé sino que bueno a veces la ansiedad me gana y no es algo que puedo manejar ni algo que puedo controlar este es algo que sucede y si bien trato de de que no pase a veces pasa punto no punto es así este pero bueno nada quería hablar de esto quería compartir esto y ahora nos iremos a otro tema así que bueno gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video vamos a ver vamos a ver